¿Qué es la Caja Costarricense? Que usan nuestro seguro de salud. Realmente muy satisfechos de haber llegado a estos acuerdos que nos hacen, nos refuerzan como sociedad democrática que es a través del diálogo que debemos avanzar. Les dejo esta buena noticia y a partir de hoy ya nuestros servicios reinician el proceso de normalidad. ¿Quieres usar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.